Las peinas mayores de Valencia y sus cortes se tratan también de unas peinetas públicas en exclusivo diseño realizado en latón, completamente a mano, diseñadas para tal ocasión, como se lo merecen las peinas mayores de Valencia y sus cortes, bañadas en un baño de primera calidad y que lucirán durante todo el reinado. Para la corte infantil se ha elegido un diseño floral típico de la época y exclusivo basado junto a los inventaristas, un dibujo que ambos coordinan junto a los inventaristas y la Junta Central Fallera y que lucirán junto a esos trajes el próximo día 28, el día de la exaltación, y en el caso de las mayores lo mismo.